¡Ahí está uno bien! Estos tan bonitos esos pepetos, pero ve que como están verdes aquí, ¿no se notan? ¡Quiero ver cuando se caiga! ¿Por qué vais a caer? Y como oye, los casas andaban jalando los pepetos. Mire, mire Margarita, y como ahí en la cancha deberían de haber así árboles, vea, y está bien pelón. Aquí está una gaja bien bonita, mi Dani. Todo lo que hay que hacer por amor, vea Nelson. Todo va. ¡Bunchica! Ese amor sí lo tiene bien fuerte, pues lo bueno que es correspondido. Fregada es cuando no está correspondido. Se asustó la vaca. La chiva. Soy ya, soy ya, soy ya, soy petecito, soy petecito, soy ya. Aquí está uno bien grande, ve. Ya están veneneando aquí, ve, fumigando. Si ya te tienes hambre a vos, te vas a comer el torte y te vas... Cuidado con el piñal. Sí, no te vayas a caer, papi, porque ya está aquí. Y quizás se comió alguno de esa chiva, Nelson. Vea. Sí, sí. Está saboreando, mira. No, porque a veces la rama con pepeta. Uy, hay que darle la rama. Voy a dar esta rama, mamá. Vamos, pues. Y puede hacerla... Porque como hay que darle un cuidado, va. Y puede hacer, digamos... Sacar, sacar varias y vender, ir vendiendo. Ajá. Ajá, porque sí, es cara a esa flor, sí le digo yo. Es de las orquídeas. Es orquídea, la orquídea hay de varias, de varias clases. Allí tienen no sé cuántas clases de orquídeas en esa finja. No, 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 no. Para que nos vayamos, yo voy a agarrar aquel, en aquella me voy a ir yo. ¿En cuarteiría, po? Mira aquella chilipuca. La chilipuca que está allá, ve. Allá. Esa que está ahí comiendo. Esa es buena ayuda. Mira. ¿En cuál de estos te voy a subir? Aquella que está aquí, aquella chilepuca. ¿Quieres? Tiene pepeto, vengas, bonita, bonita, bonita. Usted no muere, dejó la lengua, linda, linda esta vaquita chivita. Todas les digo vaca, pero chivita, linda, bonita. Esta chilepuca, mira, esta le digo chilepuca yo, a esta. ¿Cuánto ganado que es? Mira aquí a la orilla de la calle. Pero está limpia, está acá lleva. Está fresco, yo pensé que iba a estar bien caliente, pero como hay bastantes árboles. Y allí donde pasamos, como ya ves que en aquel pedazo que hicieron el muro, ya quedó pelón. Ya está pitando don Gerard. Dijo que iba a pitar. Miren esta casota que están haciendo aquí. Primero el muro, va. A ver, ¿de quién será este? ¿Esto? Es del chile, el chibola. Ah, ahí está ahí. Ah, ahí está ahí. Adiós. Ah, le va a quedar bonito, va. Porque ahí está allá al fondo de la casa. Y va a cerrar aquí, como. Este camión le ha dejado bien ancho allí la entrada. Bonito le va a quedar. ¿Esta calle cómo se llama, Nelson? ¿Esta calle cómo se llama? Calle para el castaño. Para el campo. Para el campo, para el castaño. Adiós. 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 Ricos los pepetos. Conteneraba. No, no le gusta. No, no. No, no. Miren. Bueno. Aquí terminamos este video de los pepetos. Y este recorrido aquí por la calle que llega hasta el castaño. Espero que les guste y que den like al video. No olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Chao.